Con triste acento Era del gusto y divertía con sus cantares Como el alegre pajarrillo en la pradera Pero esa tarde fue a la casa de Leobarda Por unas copas porque ya era cantinera Ahí sentado le dice su amigo Pedro Vamos cantando que con él se acompañaba Sin vacilar que por ahí vendía su suegro Para cobrarse de un agravio que él guardaba El inconforme era más criminal o jaimes Era su suegro porque una hija se llevó Acompañado con un hijo fue a pelearle Aquel presente familiar no respetó Timoteo Gómez al mirar el mal intento Que ellos traían para quitarle la vida Apuñaladas despeñó y cayeron muertos Y luego, luego dispusieron su salida Pedro Román como ya iba de salida Es tan herido no pudo alargar el paso Pero Dios quiso que le resgató la vida Para contarles fiel doliente en el fracaso Cuántas venganzas se realizan día por día Solo la muerte no se cansa de acarrear Cuántos fracasos sufre el blanco de la vida Que de las balas nadie se pudo escapar En los bajíos, montañas y arrabales Se oyó la voz de Timoteo y de su fama Él conocía todas notas musicales Y se veía ser distinguido en su guitarra Y esa cuadrilla que se nombra el Cazaguate Se dio de luto por las muertes de ese día Ahí los llevaron a un sepulcro funerante Y los cubrieron bajo de una tumba fría